Los payapeutas del Hospital Universitario de Guadalajara están inmersos en la preparación de su décimo aniversario. El año que viene celebrarán este importante cumpleaños para el que han preparado un calendario con el que poder sufragar sus gastos. Sí, por supuesto, porque date cuenta que estas fotos no salen así, solas. Ha venido Nacho Izquierdo a hacernos un fotoreportaje, porque es un documentalista maravilloso, Nacho Izquierdo. Y estuvo subiendo con nosotros un montonazo de días. Todo el curso pasado, desde que empezamos con octubre hasta junio, estuvo todos los jueves con nosotros. Un montonazo de días y nos hizo un montón de fotos, claro. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues un calendario. Tienen en mente también otros actos de cara a la ciudadanía, para que fuera del hospital todos puedan conocer su importante labor. El pistoletazo de salida es la primera cosa que hacemos. Pero tenemos pensado, ya que tenemos tantas fotos de Nacho Izquierdo, que vino un montonazo de días, pues aquí solo caben doce. Pero, claro, tiene millones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Una exposición itinerante? Y también hemos pensado, pues además de la exposición, pues una gala, una gala para celebrar los diez años como se merece, ¿no? Y que la gente que está fuera del hospital, que es donde se debería estar, fuera del hospital, pues nos pueda ver en un teatro. Así que nos llevaremos una parte del hospital a un teatro, para que la gente vea un poco lo que pasa en el hospital, pero sin estar. También, pues seguiremos yendo a las residencias de ancianos donde nos llamen, y también al Centro de Enfermedades Neurológicas. Sí, a todo así. O sea, que seguir haciendo el payaso el año que viene. El trabajo de estos simpáticos personajes abarca todas las plantas del hospital. Allí donde hace falta una sonrisa, están ellos. El año que viene celebraremos nuestro décimo aniversario subiendo al Hospital General Universitario de Guadalajara. Y bajar, y por los pasillos, y por los ascensores, y por las habitaciones, y por las consultas externas de pediatría, y por la unidad de día de geriatría, y a veces por oncología, o ¿dónde nos llaman? Con la única que importa, que son las sonrisas que vemos y que nos dedican todos los niños, todas las niñas, todos los familiares que nos ven, el equipo de enfermería, la terapeuta ocupacional. Todos los trabajadores que juegan con nosotros cuando nos movemos por el hospital, la gente con la que nos cruzamos, y esas son incuantificables, no se pueden medir las sonrisas. Siempre respetuosos, divertidos y empáticos, los payapeutas han hecho reír en todos estos años a más de 2.000 niños y a cerca de 4.000 mayores.